Buenos días, estudiantes del segundo año de educación secundaria del Colegio Virgen de Vírgenes. Les saluda el profesor Ricardo del curso de Literatura y vamos a continuar con nuestra clase virtual el día de hoy. Nosotros estábamos viendo en una semana anterior el tema del pre-renacimiento español. Hablamos un poco de cómo se salió de la Edad Media para ingresar a una época de desconfianza, a la llamada época del pre-renacimiento. Y entre tantas formas de expresión literaria que existieron, dijimos que hubo teatro, como la obra La Celestina de Fernando de Rojas, que tocaba temas prohibidos, como la sexualidad, como la denuncia social, como el divorcio, etc. Tuvimos a Jorge Manrique con la poesía Coplas a la muerte de mi padre, donde se analizaba la trascendencia del alma humana. Y en novela tuvimos dos tipos de narrativa, la novela de caballería y la novela de los pícados. El día de hoy vamos a hacer un breve análisis sobre la novela de caballería. Pero antes de entrar a la parte teórica, te voy a pedir que, por favor, observe con mucha atención un pequeño video que nos va a contextualizar cómo era la época de caballería, o lo que se sabía, pero no se contaba, sobre los caballeros de fines de la Edad Media. Las películas, las series, los cómics y hasta los mismos libros se han encargado de formar los primas que muy preocupables de lo que era un caballero de la Edad Media. En ocasiones se nos presentan como aquellos guerreros desgachables que daban su vida por el pueblo y su rey, y en otras se nos ha presentado como la más horrible de las personas. Lo cierto es que se ha creado una gran capa de misterio que rodea a estos míticos personajes, por lo que hoy les traigo siete curiosidades sobre los caballeros de la Edad Media. Tomad asiento y disfruten de estos datos más que interesantes. Siete. Se iniciaba desde niño. El camino de un caballero era largo y exhaustivo, por lo que si querías entrar a esta élite de guerreros, lo mejor era iniciar desde la Edad Temprana. Algunos historiadores aseguran que se iniciaban a entrenar a la Edad de siete años, aunque en esta etapa solo eran usados como paje, lo que vendría siendo un mensajero sin mucha importancia, que solo llevaba un mensaje entre diferentes caballeros. Pero entre todo eso, estos pequeños recibían conocimientos sobre diferentes armas y sus diferentes usos. Todo cambiaba drásticamente a la Edad de catorce años. Aquí era cuando el niño se le dejaba de considerar un simple paje y pasaba a ser un escudero. Claro, siempre si era aceptado por algún caballero. Cuando fue aceptado, el escudero tendría que ayudar en todo al caballero, desde acompañarlo en distancia para participar en un torneo, hasta estar junto a él durante una batalla. Aquí es cuando se le enseñaba el arte de la guerra y a usar las diferentes armas. Si su caballero lo permitía, podrían participar en la asusta de un torneo, para que así se fueran probando. Te pasabas gran parte de tu adolescencia sirviendo a este caballero, con la esperanza de que en algún momento usted te nombrara su igual, o sea, un caballero. Por lo general, los escuderos eran llamados caballeros a la edad de veintiún años, pero se tiene conocimiento que algunos fueron más jóvenes y otros más viejos. Todo dependía del caballero a quien sirvieras. 6. ¿Por qué son llamados caballeros? El término que se tiene para los caballeros en este tiempo era completamente diferente en la edad media. En esta época, hay que recordar que una de las partes más importantes de un ejército era la caballería, por lo que la palabra caballero proviene de ese hecho. Por lo general, estos múltiples personas que se iban montados en caballos cuando libraban de una batalla, aunque muchos asignan que el término proviene del que llegó a ser uno de los más grandes imperios del mundo, el Imperio Romano. 5. Caballeros antiguos. Como se menciona en el punto anterior, hoy en día tenemos una definición muy diferente de lo que es ser un caballero, aunque muchas de esas definiciones vienen de aquellos caballeros de la antigüedad. Cuando eras nombrado caballero, con ellos no solo venían las armas y las guerras, sino también unos cuatro juramentos que debías cumplir si querías ser un reconocido caballero. Lo principal sería que jurarías si andaba, ya fuera al rey o al señor para quien sirviera. Esto, a grandes rasgos, significaba que protegerías y defenderías a tu rey o señor con tu vida, y que seguirías todas sus órdenes. También debías jurar que respetarías a las mujeres, protegerías al débil, al igual que protegerías a la iglesia católica. El honor era lo más grande que tenía un caballero, por lo tanto debías de quedarlo muy bien, por lo que no podías juntarte con traidores. No debías darle malos consejos a una mujer, y en ocasiones debías tomar periodos de abstenencia y ayuno. Todo lo determinaba la iglesia. Como pueden ver, la capitalesidad era algo muy complejo, pero que siempre dependía del caballero sin respetar estas normas o no. El vestir de un caballero era algo de vital importancia, y más si hablamos de una batalla. Los caballeros por lo general vestían pesadas armaduras de metal y debían ser fabricadas a la medida, ya que sería prácticamente imposible el encontrar una armadura que te quedara en la perfección, por lo que debías de tener una armadura hecha a la medida. Eran realmente pesadas. Eran muchas bienes de un metal que te protegían de las espadas y flechas enemigas, aunque también se agregaban prendas acolchonadas para que estas fueran tanto más cómodas por dentro. Además de tener una buena armadura, también debías contar con buenas armas. Las armas que usaban los caballeros eran diversas. Había de diferentes tamaños, colores, y otras labores, pero todo dependía para qué serían usadas. Por ejemplo, en un torneo, no podías usar una lanza o una pipa, ya que el propósito no era sencillo contrincante, aunque esto no evitaba que en ocasiones murieran los caballeros en torneo. Pero hablando de las armas más típicas, si iban botado a caballo, lo más seguro es que usaran, o ya fuera una hacha petada, un mazo o una lanza. Pero si por algún motivo terminabas en el suelo, entonces las armas cambiaban. Estando de pie debías pelear con espadas cortas o dagas. Igual que el punto anterior, todo dependía del caballero. 3. Todos podían ser caballeros. Como lo dije en la introducción, se han hecho películas, series, cómics y hasta libros de estos personajes. En algunos de ellos, se nos muestra que un simple niño granjero llegaba a convertirse en un gran y reconocido caballero. Y aunque estas historias son fantásticas en muchos aspectos, hay que aceptar la realidad. Ser un caballero no solo era algo largo y cansado, sino que también debía tenerse el dinero suficiente para ser un caballero. Como lo mencioné en el punto anterior, tu armadura debía ser hecha a tu medida. Por lo tanto, tendrías que pagarle a un herrero para que la forjara, además de que tendrías que conseguir un buen caballo y también el alimentarlo. Por lo general, los caballeros venían de las familias nobles, hijos de importantes señores que tenían no solo el dinero, sino también los caballos, los sirvientes y armas para convertirte en un verdadero caballero. Si demostrabas ser alguien habilidoso y le otorgabas todos los importantes a tu señor o rey, éste podría recompensarte con tierras, para que pudieras levantar tu asentamiento y tener más gente bajo tu mando. Aunque algunos historiadores han demostrado que se podía llegar a ser caballero siendo un simple plebeyo, por lo general estos no eran bien vistos por la nobleza, así que tendrías que superar muchas cosas si querías llegar a ser conocido como un gran caballero. Un simple caballero no servía a nada si tenía que enfrentar un ejército, por lo tanto, se fueron formando diferentes órdenes de caballero, algunas más importantes que otras, algunas formadas por ámbito militar y otras por razones religiosas. Como ejemplo, podemos poner a una de las órdenes más conocidas, los caballeros templarios, que estuvieron bajo las órdenes de la iglesia católica, otros como caballeros teutónicos, caballeros hospitalarios, y los hermanos liponios de la espada, entre muchas más. En estas órdenes habían diferentes rangos a los que podías aspirar. Si eras un simple caballero que seguía las órdenes de otro simple caballero, eras conocido como un caballero soltero, pero si estabas al mando de un ejército, eras conocido como un caballero vaneret. Si querías llegar a lo más alto, debías demostrar valentía y también conseguir diferentes logros. 1. Aún hoy existen los caballeros. Aunque la Edad Media y estos feroces guerreros hubieran caído en el rompido debido a la evolución de cómo pelear las tierras y las armas, el título de caballero aún no hay en nuestros días es otorgado. Si ya te parecía que en la antigüedad era algo muy difícil de conseguir, en nuestros tiempos es algo prácticamente imposible, y que solo algunas de las más grandes personalidades han logrado ser reconocidas como caballeros. Un ejemplo claro de esto sería en Inglaterra, el famosamente reconocido cantador Paul McCarley o Elton John han sido reconocidos como caballeros por la mismísima reina Isabel. Estos titulos por lo general son otorgados por el servicio prestado a la corona o por algún acto humanitario. Muy bien, entonces, hemos visto más o menos siete aspectos importantes que se consideraban en los caballeros y que fueron llevados a los libros de caballería con mucha más imaginación. En nuestro caso, vamos a analizar brevemente sobre el amadís de Gaula. En tu libro tienes el resumen de esta historia española pre-renacentista que fue escrita en cuatro tomos. Fue tan buena la novela de caballería El Amadís de Gaula que el autor fue plagiado, fue pirateado. Quiere decir, él publica la primera parte con un gran éxito que lo anima a escribir la segunda. Ahorita le vamos a explicar cada detalle de esta novela, pero el autor se fatiga y deja un final abierto. Es decir, la obra continúa. El héroe se despide para seguir luchando y ganando honor. Sin embargo, otros autores, aparecieron hasta cuatro autores diferentes, escribieron la continuación de la amadís de Gaula sin pedirle permiso a García Rodríguez. ¿Y esto por qué se daba? Porque en la antigüedad todavía no existía el concepto de derechos de autor. Entonces, si tú no terminabas de escribir una historia, otro podía continuarla. Y había ocasiones en que mejoraban tanto la secuela que la gente se acordaba más de la que continuaba la historia que de quien empezaba. Afortunadamente, la mayoría de veces no superaban al que empezaba la historia. Esto le pasó incluso, siglos después, a Miguel de Cervantes Saavedra. Cuando él publica la primera parte de Don Quijote de la Mancha, otros quisieron apropiarse de su historia publicando la segunda. Bien, vamos a continuar entonces. En la amadís de Gaula, como lo dijimos, va a aparecer en cuatro libros. El título de la novela en general es justamente Anadís de Gaula. Porque en la antigüedad, el nombre del héroe iba acompañado siempre por la provincia o tierra de donde se creía que había nacido. El autor, García Rodríguez de Montalvo, el género al que pertenece, en narrativo, ya dijimos novela de caballería y la forma en la que está escrita es una prosa elegante, castellano antiguo. El contexto, el pre-renacimiento, el inicio del conocimiento y el abandono del oscurantismo medieval. A ver, la trama. La historia empieza con el nacimiento accidentado de Amadís y sus deseos de caballería. El padre de Amadís va a ser el príncipe, perdón, el rey Perión de Gaula. Un rey que llega al castillo del rey Garinter y se enamora de su hija Elisena. Ellos tienen un amor prohibido, un amor oculto. El caballero, el rey Perión, se retira. Tuvieron solo una noche de intimidad. Se retira dejándole su espada y el anillo de Gaula, que solo llevaban los príncipes, y le promete volver. Sin embargo, por circunstancias ajenas a él y porque el padre de Elisena intercepta las cartas de amor que le escribía Perión a su hija, el rey Perión nunca se entera de que iba a ser padre. Y Elisena se esconde en una torre por todo el tiempo que dura su gestación, haciendo la promesa de que serviría al Señor en santidad. Y así, esto le da tiempo para que pueda dar a luz a Amadís, a su pequeño bebé, y lo deposita en una canastilla y lo pone en un río esperando que Dios le dé la salvación. Alguien, un herrero lo encuentra, un caballero, perdón, lo encuentra y lo cría como si fuera su hijo, hasta que Amadís tiene los 16 años y alcanza la edad en que puede abrirse paso por el mundo y este padre adoptivo le dice que no era su hijo y le entrega las dos prendas que encontró en la canastilla de la cual lo rescató. La espada y el anillo. Y Amadís decide buscar a su padre que él presume debe ser un caballero de Gaula. Él no sabe que es el rey. Ahí acababa la primera parte del libro. ¿Sí? Y a la gente la dejó en expectativa. El nudo. Señora, en la segunda parte del libro, Amadís va haciendo labores heroicas por distintas tierras y llega a Bretaña, la tierra de su madre, pero no conoce a su madre. Ya han pasado años, gobierna otro rey y se enamora de una princesa llamada Oriana. El padre de Oriana lo desprecia porque es un guerrero sin apellido. No sabe él quién es su padre. Sin embargo, Amadís ama en secreto a Oriana y ocurre lo mismo que con su padre. Tiene una noche de pasión y le deja su espada, pero no su anillo, porque el anillo le va a servir para encontrar a su padre. Amadís parte hacia Gaula para continuar con su búsqueda. Ahí acababa el segundo libro y es allí donde, como les dije, empiezan las falsificaciones que van a obligar al autor a continuar con la historia. En el tercer libro, Amadís llega a Gaula y realiza tantas proezas que su nombre ya era conocido en el territorio y su padre, su padre, sin saber, esta relación, lo nombra caballero. Él le muestra el anillo y le dice, ayúdeme, su majestad, a encontrar a mi padre que debe haber sido un caballero que sirvió a usted. Y en ese momento, Perión descubre el vínculo que tenía con su hijo y termina el tercer libro. El desenlace. Señores, en el cuarto libro, Amadís escucha de su padre su historia de amor y él no quiere repetirla. Así que marcha hacia Bretaña por Oriana. Pero han pasado años, muchos años, y ya Oriana ha tenido al hijo de Amadís llamado Espladián, que se sabe nieto de Lisoarte, el padre de Oriana, pero no sabe ni su padre es Amadís y defiende la tropa de Lisoarte contra el invasor Amadís. Lucha antenazmente por tres días y Amadís recibe una profecía. Le dice que la mañana siguiente la sangre de un príncipe de Gaula bañará esas tierras. Amadís piensa que él será el que morirá y que su lucha terminará en una derrota, pero el adivino le dice que en realidad el que morirá podría ser su hijo llamado Espladián de Bretaña. Recién en ese momento Amadís descubre que su hijo, que tiene un hijo y que él es el rival y al día siguiente en el campo de batalla Amadís lo esquiva todo el tiempo, pero Espladián y el destino hacen que se enfrenten. Amadís estuvo a punto de vencerlo, pero recuerda la profecía y deja caer su espada y Espladián lo atraviesa. Y en agonía Amadís es interceptado también por Oriana que lo abraza y llora y le revela a Espladián que él es su padre. Amadís también revela su sacrificio de amor y allí termina con este acto heroico la historia de Amadís de Gaula. Bien muchachos, este ha sido el tema bastante breve el día de hoy. En tu guía, como te digo, hay más detalles y aquí te estoy dejando el vínculo del video que vimos por si quieres volver a verlo o si te gustaría compartirlo. Entonces, muchas gracias, desarrolla tu práctica calificada y ya nos veremos en la sesión Zoom para poder hablar más de este tema al respecto. Gracias.